El turismo y ecoturismo tienen un enorme potencial de desarrollo en América Latina. Para obtener resultados es necesario diseñar e implementar una estrategia integral para atraer turistas nacionales y extranjeros. Países como China, Singapur, Tailandia han logrado unir en todo momento turismo y comercio. Por ejemplo, desde Shanghai se ofrece el transporte gratuito para viajar en grupo a la ciudad de Suyo. En cada lugar turístico que se visita venden alimentos, artesanías, recuerdos, renta de trajes típicos para fotografías, entradas a museos u obras de teatro. Y nunca falta la visita a una fábrica de seda, recorrido que termina con la venta de productos de forma física o por comercio electrónico. Gracias por ver el video.